Oye mi amigo Oye bien lo que te digo Busca la dicha Busca a Jesús El compañero Que será siempre sincero Fiel cual amigo No, solo Jesús Óyelo, escúchalo Está buscando a mi voz Óyelo, escúchalo Está buscando a ti Óyelo, escúchalo Está buscando a mi voz Óyelo, escúchalo Está buscando a ti Cuando estés triste Porque una amistad perdiste Busca al más bueno Busca a Jesús Él no abandona Y sin fallos Que perdona Fiel cual amigo No, solo Jesús Óyelo, escúchalo Está buscando a mi voz Óyelo, escúchalo Está buscando a ti Óyelo, escúchalo Está buscando a mi voz Óyelo, escúchalo Está buscando a ti Oye amigo Oye bien lo que te digo Busca la dicha Busca a Jesús El compañero Que será siempre sincero Fiel cual amigo No, solo Jesús Óyelo, escúchalo Está buscando a mi voz Óyelo, escúchalo Está buscando a ti Óyelo, escúchalo Está buscando a mi voz Óyelo, escúchalo Que será siempre 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 que sea siempre que será 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 siempre que ser siempre que será 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 Óyelo, escúchalo Te está buscando a tu Óyelo, escúchalo Te está buscando a tu Óyelo, escúchalo Te está buscando a tu